¡Hey! Muy buenas a todos, aquí en 301 en Medieval My 3.0 Y sí, chicos, ya como ven, estamos... Bueno, Medieval ya actualizó, ya son tres veces que actualiza Me quito de aquí o me cambio Ya son, este... Tres veces que actualiza y además, este... Ya estoy en una nueva base La primera actualización fue de beta, ya una actualización normal Y la segunda, pues, es esta ¿No? Ajá, y de la normal a la tercera y... No sé, vaya... Varias liadas, nada... Cosas así Y bueno, como ven, estoy en una nueva base Nueva base, según yo, ¿no? Hecha por... Hecha así que hecha por mí Es, este... mía Lo he estado haciendo durante... bueno, desde que... Volvió a abrir, ¿no? Digamos así, después del reinicio Están un par de carteles Este según es mi recámara Y... Vamos a ver si no... Ahí está Aquí, este... Aquí van cuatro faros Y aquí está La mesa de encantamientos y... Aquí, este... Están... Hay los libros, este... Hay armaduras, el huevo del dragón Y... Aquí la mesa de encantamientos Ya saben su... Este... Automática Es palanca y... Eh... Botón, ¿no? Ya saben agua y... Bloques Y... Aquí la mesa de fusiones Eh... No sabía bien... Qué hacer en estas alas, así que... Esto fue algo random Eh... Me ha salido, ¿no? Aguando Y... Ya les dije, ahí van a ir cuatro faros Estos son, este... Son, este... Ahora son... Se protegen con cuatro... Este... Se protegen con bloques De diamante, de carbón Y de lápiz lazuli Y cosas de esas Aquí están, este... Bueno, este es mi cuarto de... O recámara, o... No sé cómo lo quieran llamar De... O sala, sala Sala de baules Aquí va a ver otro faro Otro bacon y todas esas cosas Y... Por acá... Vamos a ver más O sea, este... Esta base ya la he hecho que... Durante... Casi un mes O más Más o menos Y me ha llevado mis horas Más, este... La parte esa de... La sala de baules Y las otras Estas dos son apenas nuevas No... Las acabo de crocantier Eh... Mi refrigerador De melones La acabo de vaciar Eh... Aquí van a ir, este... Ahora sí que... Algo digamos automática, según Granjas No, este... Sí, automáticos huertos Huertos automáticos, perdón Eh... Otra de más Tengo de melones Falta hacer las otras demás Otra de más Que son un poco pesadas Y otra no las he hecho Y además estoy en... Horas de... De escuela y todo eso Este es este... Esta es una granja No sé Más o menos Digamos así De pesca Eh... Aquí van las cañas Bueno, aquí se echan las cañas Y aquí se cae... Se quedan los ítems Pero... Este... Mientras... Se cae... Bueno... Acá atrás tiene... Atrás de este hay otro... Ops... ¿Qué se llama? Otra tolva Otro... Ah sí, otra tolva Y pasa a este... A este cofre Después de este cofre Pasa a esta tolva Y baja... A este cofre Ya sí Ya les digo aquí Esto es lo de las cañas Que van para allá Para... El dispenser Si no? No... El dropper Y... Bueno, aquí es para encender Y apagar, ¿no? La redstone Para... Que sea automática Y... Nada más Y... Vamos a ver... Y esta es mi base Ahora sí que mi base principal va a ser Eh... La tengo protegida con 4 bloques de diamante Eh... Ya aquí van a ir otros 4 faros igual Eh... Arriba no voy porque... Más ahorita que es de noche Hay mobs Y bueno... No hay mucho que... Que mostrar ahorita Más adelante yo le seguiré mostrando Y... Les enseñaré como vivir Este... Avanzando Ahora sí que la van a ir Todo lo que... Ya todo se hizo más fácil No... No es tan fácil Y bueno... Ya vieron Así que... Cuando era la beta Eh... En adelante Cuando era hasta el 1. 1.5 creo 1.4.7 1.4.7 Este... Se puede sentar en los escalones Y después de las versiones Ya no hubo el plugin O sea... Ya no... El plugin ya no se actualizó El plugin, muy guapo Y bueno... Parece que ya no nos podemos sentar Hasta... Apenas en este reinicio Volvimos a pegar... Este... El plugin El plugin Y esta es la razón Porque... Algo de... Use... Un... y aquí era para probar y aquí tengo otras cosas que entre comillas no se ve ajá ahí esta las cosas no materiales y otra que me acuerdo disculpen si osea si cuando abro y se explico algo y se atrasa la imagen ajá si se atrasa ya saben es típico chatarra y aquí tengo otras cosas de comida aquí y aquí cosas de que no sirven aquí cosas que tengo que hacer y aquí cosas de decoración aquí y también este cosas de drops de mobs y aquí cosas ramdon que tengo por acá estos hornos no se donde van a ir aún no se pero por el momento se van a quedar y bueno esta la base es cortita pequeña pequeña y larga pequeña porque les mostré todo esto en un ratito pero me costó hacerlas como una semana cinco días digamos así y vamos a ir a a ver si que este home bueno ya saben que estoy en el server ahora vamos a esperar a ver si no llegan no y aquí me grifearon aquí tiene una casa donde tenía cosas y se quedó por pirata se dice york bueno si lo ven los chicos que en esta tan siquiera este se pueden grifear porque bueno esta casa pues tampoco no era de importancia y bueno este tampoco o sea más se agarraron los vidrios y nada más y aquí pues no se agarraron nada creo no sé si van a grifear y grifean bien y profesionalmente hay no bueno así me causó gracia y más porque estos ya habían grifeado otras personas digo ah bueno esto aquí está chido le toca la mía según y aquí era una granja no este un huerto perdón y aquí había una tumba bueno no me acordé hasta apenas ahorita aquí estaba la tumba de un perro que tuve por ahí tengo la imagen o sea tampoco la subí al twitter nada de eso y bueno ya antes así vivía pero ya no porque nada más aquí nada más me puse me puse a minar me ponía a minar todo eso ay que es acá abajo que es un coñado si era abajo mejor así que la dejamos ahí aquí tenía así horno automático y se lo llevaron y a ver si están las escaleras si no me bajo ya que ahora sí tengo que bajar y no 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 por eso también ya que no salgo porque no es muy difícil dejara afuera noches Ahora te voy a mostrar a lo mejor unos clips de cómo se puede comer la caña de pescar, la primera es que dejé de que se comió otras cañas de muñeco, me quedé sorprendido como tuvo hambre y ya cuando vi, bueno porque no tenía muslitos ninguno y tenía regeneración y no tenía muslos, estaba pescando, yo cuando lo chequeé ya tenía dos y digo como, pero ya tenía otra caña y ya estaba agotando. Entonces cuando lo chequeé ya se agotó y se comió, ahora sí que tuvo otro muslo, no sé si era por el lag o qué onda, pero cosas así, aquí están, dos pisos, no mucho. Bueno vamos al spawn, les voy a enseñar un poco el spawn. Bueno ahorita si no sé, sí lo voy a agregar, voy a agregar este, el clip que les digo en cámara rápida no sé y ese clip lo voy a intentar hacer en survival, bueno en supervivencia no, en normal no en servidor. Pero este, espero que en el normal, no me vaya tan lento, ya saben no soy premio y bueno me gusta que yo tenga mi skin, pero los demás no, pero aún así paso. Paso, seguiré esperando mi premio, ahora sí que, mientras a chambiarle sí. Y bueno, todavía está el banco, ya no han puesto NPCs, y está el banco, está la torre de rangos, pero la torre de rangos todas no la actualizan. Y aquí algunos VIPs les venden las casas acá y hacen su tienda y bla 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 bla, cosas así. Y por eso otra vez va con la, antes ya no iba, atrás del spawn está el mercado y ya saben, hartos ítems y cosas de esas. Este compañero creo que se me hace que está, hola, va a estar matando el dragón. Es que no tengo el check activado así que no puedo ver. Bueno, aquí ya, ya le bajaron de los cobres y todo eso. Les digo que el mercado está atrás de aquí, del castillo. Y aquí además venden la sandstone roja y, ay perdón, digo la arena roja, la arena normal y el hielo comprimido. Este si no me acuerdo como se llama. Stone cincelado. Y el bloque de nieve. Los huevos de, creo que de vaca, de cerdo, del lobo. No, de pollo. De pollo y de oveja, perdón. Y aquí están los bloques de protección. El de diamante protección, 41x41. El de lápiz de azul, 21x21. Y el de carbón, 11x11. Y bueno, pues ahora sí que lo han hecho muy bien en este, antes de reinicio del servidor. Y aquí está el único portal para ir a Nede. Y el único portal para ir al... Bueno, no es el único. El primero que encontraron, este, me lo enseñó Buni. Buniware. O, no sé cómo se pronuncia, perdón, Buni si lo estás viendo este video. Pero bueno, me lo enseñó. Porque le pregunté, pero... Y ya me metí. Ya estoy, aquí estoy regreso. Perdón por el corte, pero... Se me cortó por error. Presionó una tecla por error ahí. Y como les decía, este... El portal del... De Lynn, este... Simplemente es el del spawn. Digamos que es un... Secundario, digamos. Pero el primero lo encontró Buniware y a mí me enseñó el lugar. Pero bueno, de todas maneras, ¿de qué sirve? O sea, ya... Ya está en público, ¿no? Aquí están... Un cartel de colores. A ver si apenas lo pueden ver, pues bien. Después se los paso. Estamos otra vez aquí en mi cuarto. Y... Ah, vuelve a activar el chat. Ahí está. Ya. Es de día. Disculpen si se oye en el viento porque ahorita hay un mal clima. Así que ni modo. Y bueno, este... Ahora, esto es todo lo que voy a enseñar. Lo principal. Lo primero que he hecho. Digo, no lo que he hecho también. Pero se hace lo posible, ¿no? La base... No sé. El intento compartir con alguien. O sea, ya saben quién es. Es Alan 95. El fijo siempre lo voy a dejar invitar. Pero también estoy buscando a otras personas, ¿no? Que... Y más que nada no estoy buscando si no son colegas con las que también he jugado acá. Pero bueno, ya será después este... Por el momento voy a terminar lo que es mi parte. Lo que es la parte de mi base. Vale. Lo que escucharon fue el sonido cuando matan al dragón. Siempre cuando pasa eso baja un... Hay un lagazo siempre. No sé por qué. No sé si ya se lo han dicho a Apo o a Yoka de que... O a Windy Verde que ya cambié en eso. No sé, no sé. Pero... Eh... Creo... Por mi parte lo deberían de cambiar. El render tuve... Ahorita lo voy a utilizar muy corto. No sé cómo de vaya con 6 chung. Porque por lo general lo uso con 6 chung. Y... Otra lo voy a ocupar corto. No sé qué. Eso no es tanto. También el movimiento de las manos. Cuando uno corre. Ya saben, parece que uno está flotando. Así que... ¿Por qué no se mueve la mano? Y... Bueno. Eso es todo por hoy. O por este clip. O este par de clips. Porque ya saben, cierre... Lo cerré en el que estaba grabando. Por error. Este... Voy a darle caña a esto y... Se lo voy a mostrar a ver si aparece de... De que se come la... La caña, ¿no? Y voy a intentar gastar unas para que lo vean. Y... Ya sería todo por el video. Me voy a despedir, ¿no? Pero por el momento... Este... Vamos a ponernos acá. Vamos a ponernos acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!